Y nos vamos preparando y nos vamos anticipando porque mañana tenemos Día Patrio aquí en Mejor de Mañana y con Luque nos vamos a bailar el minué. Una chaca, un minué, sí. Un minué. Yo de la mantigua, tú de caballero, ¿cómo la ves? Te tomo la palabra, eh. No mantigo. No mantigo. Ah, claro. Y ya la tenemos del otro lado a una columnista muy especial de nuestro programa. Nos visita cada lunes, es Eva Rodríguez, nuestra psicóloga, y la vamos a recibir. Hola, Eva. Con un fuerte aplauso, hoy desde casa. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto. No, no te escuchamos. Ah, bien, muy bien. Te vemos y te escuchamos bien, Eva. ¿Cómo estás? Bien, bueno. Bien. ¿Y ustedes cómo están? Excelente. Extrañándote aquí en el living, pero está buena esta posibilidad de poder tenerte aquí también con nosotros. Totalmente, totalmente. Tenemos que agradecer que al menos de esta manera podemos seguir adelante con nuestras vidas y nuestros trabajos y la salud que todos tenemos. Así que bueno, gracias. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que seguramente a muchos les ha pasado en algún momento de su vida, y más ahora con el tema del COVID, que es la hipocondría. ¿Qué es la hipocondría? Exactamente. ¿Qué es? Bien, bueno, miren, chicos. Yo quería plantear este tema porque me parece súper interesante discriminar que la hipocondría no es lo mismo que otros tipos de trastornos más comunes y corrientes. Vieron que muchas veces decimos, ay, estoy súper hipocondríaca o súper hipocondríaco porque ya me estoy creyendo que estoy enfermo. Bueno, en realidad yo les quiero contar lo que es la hipocondría. La hipocondría es un trastorno de la ansiedad grave. Es un trastorno grave. Dentro de lo que es el abanico de los trastornos de la ansiedad, tenemos algunos trastornos más soft o más light, por así decirlo, como podría ser un pico de estrés o un principio de ataques de pánico. Y tenemos el trastorno hipocondríaco que es bastante más elevado o denso en cuanto al rigor de los síntomas. Tiene bastante más peso. El trastorno hipocondríaco ¿en qué consiste? En que la persona cree y está convencida de que los signos y los síntomas y los mensajes de su cuerpo y los cambios en su cuerpo y cualquier tipo de modificación que ocurra en su cuerpo. Una manchita, un lunarcito, un pelito que se me cayó, un moquito que tengo, un gas que tengo, una contractura, un ruidito que me hace mi cuerpo, son parte de una enfermedad gravísima que padezco que me va a llevar a sufrir mucho, es decir, a padecer un gran sufrimiento o a la muerte. Es decir, que la persona, fíjense la persona con hipocondría lo que hace. De un lunar, por poner un ejemplo, de un lunar salto directamente a me voy a morir o voy a sufrir mucho. Es como que de la nada va por el todo. Piensa que muy pronto va a morir o va a estar en un estado de coma, en un estado de muchísimo sufrimiento, en un estado que le va a provocar muchísimo malestar. Entonces, esa idea, ese bucle imaginario que sufre la persona con hipocondría, ¿qué le sucede? Le despierta muchísima angustia y muchísimo malestar, porque si yo de un lunar ya estoy pensando que me voy a morir, en el medio me sentí súper angustiada. Entonces, ¿el hipocondriaco qué hace para apalear, para bajar la angustia y el malestar? Despliega una serie de conductas y de acciones y de mecanismos para controlar la angustia y el malestar y la situación. Que esto es lo que hacemos todos los ansiosos en algún nivel. Intentamos controlar con nuestras acciones, hacer algo que controle la ansiedad. El hipocondriaco, ¿qué hace? Va al médico una, dos, tres, un millón de veces y le dice al médico, yo tengo algo, tengo algo porque me salió esta manchita, tengo algo, fíjate que es una enfermedad. No sé qué enfermedad es, pero yo no lo tenía. Está autoconvencido, Eva. Está autoconvencido que lo tiene y te hace creer a vos o al médico que lo tiene. Está totalmente convencida la persona, pero no le caben dudas de que esto termina en la muerte, termina en algo muy grave. El tema es que el médico le dice, bueno, vamos a hacer unos chequeos de rutina, de control, ¿no es cierto? Como sería normal. Le manda a los estudios, la persona si hace los estudios, no le sale nada. El médico le dice, esto no es nada. La persona le vuelve a pedir al médico los estudios. El médico le dice de nuevo que no. Cambia de médico. Le lleva al otro médico los estudios anteriores. Le pide de nuevo los estudios. Se vuelve a hacer los estudios. El médico le dice que no. Busca un médico naturista. Busca un médico en Buenos Aires. Busca un médico que le recomienda. Se obsesiona con los cargos. Se pone a buscar todo lo que quiere. Eva, ¿y este trastorno es más común de lo que nosotros creemos? Miren, es bastante frecuente, pero no es el trastorno que estamos viendo hoy por hoy, con mayor frecuencia, o durante el año 2020, que vimos con mayor frecuencia. En realidad, el trastorno que se vio de la ansiedad asociado a las enfermedades con mayor incidencia o frecuencia en el año 2020 es la nosofobia, que es la fobia o el miedo a tener una enfermedad específica. El COVID. ¿Pueden eliminar cuál? Claro, total. De repente teníamos todos los síntomas y todo era una pequeña tos. Pero todos creo que lo hemos transitado. Con el psicológico. Me parece re importante lo que estabas diciendo, el tema de las personas hipocondríacas que se van a internet y que buscan, y eso es lo peor que pueden hacer. No quiero que no lo digas, porque eso es un arma mortal para esas personas. San Google es, en realidad, lo peor que podemos hacer cuando padecemos un trastorno hipocondríaco. Chicos, ojo, ahora les voy a hablar de lo que ustedes dijeron recién. ¿Quién no le ha pasado? ¿Quién no lo ha hecho? Eso es estar sugestionados. No es ni tener un trastorno hipocondríaco ni tener una nosofobia, la sugestión. Ahora, si vos tenés un trastorno hipocondríaco, ¿cómo se diferencia con la nosofobia? El trastorno hipocondríaco es en general, yo no sé qué tengo, pero estoy convencida de que algo tengo. Esta manchita puede ser un cáncer, esta manchita puede ser una enfermedad que me contagie, este pelito que se me cae, capaz que está asociado con esta manchita. Y entonces, como dice Dani, me pongo a buscar información, que es lo que ocurre con Google, que vos pones una información muy específica y te tira, los primeros resultados que te tiran son los peores. Los peores. Porque son, obviamente, claro, porque son los que más búsquedas tienen, porque son los que más clics generan. Todo lo que está asociado con el miedo y con el morbo y con las cosas que nos da temor pensarlas, son las que primero clickeamos, porque son las que primero necesitamos encontrar respuestas. Entonces, si vos tenés tu preocupación en una manchita en la piel, Google no te dice, bueno, no te preocupes, anda al médico, relajate, puede ser un hondito, una cosita que no signifique, que es lo más probable, de hecho, que no signifique nada. No, te tira todos los tipos y variedades de lunares, cancerígenos, lino, y bueno, ya, viste uno, ya está por poco, qué sé yo, escribiendo el testamento. Y la nosofobia es el trastorno que asociamos específicamente con una enfermedad. ¿Se entiende la diferencia entre el trastorno hipocondríaco y la nosofobia? La nosofobia, ojo, porque yo tengo el miedo a la enfermedad, no es que creo que la tengo. Yo tengo el miedo a la enfermedad, entonces hago todo irracional. Conductas irracionales, todo lo que puedo para protegerme de esa enfermedad. Este lo hemos visto mucho. La gente que se encierra, además, la gente que se rocía con lavandina, la gente que se lava las manos 55 veces, que son todos protocolos que hay que cumplir, pero hasta cierto punto, tampoco se cuenta que te excedas y los quintupliques sin necesidad. Pero esta versión, no sé si están de acuerdo conmigo, que es la que más hemos visto. Más que el trastorno hipocondríaco, hemos estado viendo mucha nosofobia. Y lo preocupante de esto, Eva, porque está bueno cuidarse, está bueno tener conciencia, pero se termina generando una situación muy angustiante para esa persona. Mucho malestar, hasta físico, me imagino, del hecho de pensar todo el día en que me puedo contagiar, los miedos. Vos como psicóloga, justamente, ¿cuál es la herramienta o lo que le decís a esa persona para bajar un poquito esa ansiedad? Miren, tanto el trastorno hipocondríaco como la nosofobia, y quiero que nos dejemos un minutito para hablar de la sugestión, si es distinto, que es lo que la mayoría de las personas en realidad hemos estado padeciendo. El trastorno hipocondríaco como la nosofobia, chicos, no son estados, no son momentos, no son, bueno, una situación por la que estoy pasando. Son un trastorno o una fobia que ya ha implicado muchísimo trabajo mental para enfermarse. Es decir, a la mente, la mente hace mucha fuerza por estar sana. Cuando la mente ya se enferma es porque hay barreras que hemos traspasado, es porque hay sistemas de sujeción de la salud mental que la mente ya no pudo sostener. Entonces, necesitamos pedir ayuda. Ambos trastornos, el trastorno hipocondríaco y la nosofobia, son fáciles de tratar, son simples de tratar. Busquen un terapeuta cognitivo-conductual, que no es lo mismo que un terapeuta de otras líneas, porque el terapeuta cognitivo-conductual justamente con lo que se va a meter es contra el trastorno de la ansiedad, y te va a ayudar a que rápidamente salgas de esos síntomas de angustia y de desesperación y de malestar. Después se puede evaluar cómo es que llegué a eso, para qué me servía tener ese trastorno, cómo es que llegué a construirlo. Pero lo primero es que nos lo saquemos de encima, que lo trascendamos. Pero no piensen que, bueno, me tomo unas vacaciones y se me va a ir. No, hay que tratarlo totalmente. Eva, y minutito final tenemos para hablar de la sugestión que nos había quedado pendiente. Bien, perfecto. La sugestión, chicos, es un superpoder que tiene la mente. La sugestión es el poder que tiene la mente de hacer lo siguiente. Tengo un pensamiento negativo. Vieron que nosotros hablamos mucho de los pensamientos negativos en nuestra columna. Tengo un pensamiento negativo. Le doy rosca a ese pensamiento negativo. Lo vuelvo una gran creencia. Es decir, esto es algo muy importante. Esto es algo que va a pasar. Esto es algo grave. Y de esa creencia empiezo a sentir emociones. Por ejemplo, tengo una idea. Estuve con alguien resfriado. No sé, por decir una cosa que nos puede estar basando a todos en este momento. Sí, ahora de tener miedo. Alguien estornuda cerca tuyo y es como, andate, que tengo miedo. Bueno, ahí está. Estuve con alguien, estornudo a alguien cerca mío. Segundo, empiezo a armar la creencia. Eso significa que yo estoy bastante expuesta. Mis defensas están bastante bajas. Yo no había lavado el barbijo hace varios días. Y esta situación y este contexto y lo que va a pasar. Y de ese conjunto de ideas y de pensamientos empiezo a sentir miedo, angustia, malestar, ansiedad. Esa es ni más ni menos la sugestión. Que de una idea yo trascendí y empecé a sentir cosas y me empecé a sentir mal. Pero eso viene del darse rosca y del darse nariz, chicos. Eso no es lo mismo que tener un trastorno. Y eso cada uno lo puede revisar, frenarse, repensar qué me está pasando, pará, por qué me estoy sintiendo tan mal, por qué me desvele anoche, por qué siento este nudo en el estómago, de dónde viene esta tensión. Bueno, tengo que poner los pies en el aquí y ahora. Tengo que aterrizar en el presente. Esto no significa que sea algo necesariamente tan grave. Esto no significa que todo va a terminar mal. Simplemente voy a estar en el día de hoy atenta a las señales que me da mi cuerpo, por decirles una respuesta posible. Evita, con todo esto que decís, veo que esta pandemia ha creado mucha nosofobia en las personas que por ahí desconocían. Me parece que estás despertando ahora esta condición en las personas que uno por ahí desconocía. Para tomar conciencia. Claro, no tanto la hipocondría, sino la nosofobia. Totalmente. Y lo que pasa es que no son enfermedades genéticas, chicos. No es que sea algo que yo nací con esto y se me activó en un momento. Claro. Todos los trastornos del espectro de la ansiedad dependen de qué. A ver si me van a dar la respuesta correcta. ¿De qué dependen los trastornos de la ansiedad? A ver, deme opciones, profesor. Claro. Múltiples shows. Depende de que ocurra un cambio en mi vida, depende de que yo tenga la autoestima baja, o depende de que yo esté sometida o sometido a mucho estrés. 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 Totalmente. Sí, muy bien, chicos. Pasamos. Los recibimos. Bien, bien, bien. Los trastornos de la ansiedad dependen de que yo siembre el suelo fértil para que se active. Cualquiera puede tener un trastorno de la ansiedad. Obviamente, por ejemplo, personas como yo, que somos más bien ansiosas, tenemos más predisposición. Hay otras personas que son más bien melancólicas o son más bien bucólicas, tienen otras predisposiciones y no se van a ir por el lado de la ansiedad, pero quizás se deprimen, se van por otro lado. Ahora, personas con una baje de personalidad que tiende a ser activa, a ser explosiva, a llevar todo al cuerpo, a estar siempre al palo, por así decirlo, muy activas, muy vivaces, cuando estamos sometidas a mucho estrés, todo eso puede derivar fácilmente en un trastorno de ansiedad. No necesitas tener una predisposición genética, algo que está mal en tu mente, en tu cerebro, una enfermedad que adquiriste a raíz de un trauma. No, no necesariamente. Simplemente con ser una personalidad ansiosa y someterte a mucho estrés, bueno, te puede pasar. Eva, súper útil todo lo que nos has enseñado hoy en este bloque. La verdad que sí, es algo que vemos muy presente en la sociedad y hay que estar atentos, hay que estar atentos a tratarlo a tiempo para no generarnos una angustia a nivel personal. Sí, extra. Totalmente. Totalmente, que es innecesaria. Bueno, Eva, ¿llegaste a los mil suscriptores? Lo pasaste. Me espantan, chicos, no, me espantan como 15. Ya mismo, si van al canal de YouTube, Eva Rodríguez Psicóloga, así la buscan en la lupita, apretás la campanita para suscribirte que tiene que llegar a los mil suscriptores, te lo pido por favor. Vamos, por favor, chicos. Beso, gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Eva Rodríguez Psicóloga en YouTube y en Instagram, así la tienen que ir a seguir porque sube muchísimo contenido que está buenísimo para que vean desde sus casas. Momento de irnos a la cocina. Continúa perro.